Un día muy importante para los vecinos de Tigre, puesto que estamos dando un lugar para que los más de 240 policías correspondientes a la policía local de Tigre puedan trabajar, puedan venir a un lugar de concentración, un lugar de estudio y de análisis del delito en Tigre, con toda la información en espejo que tiene el centro de operaciones Tigre, tanto sea las cámaras, el seguimiento por GPS de los patrulleros, como el mapa de calor, el mapa del delito, que de alguna manera nos sirven para predecir los posibles delitos futuros y trabajar en conjunto con la provincia de Buenos Aires en esta tarea tan árdua que significa la seguridad pública de todos nuestros vecinos. Es importante el compromiso del intendente, la seguridad se construye, se construye con el esfuerzo no solamente de la policía, con el esfuerzo de la justicia, con el esfuerzo de los poderes legislativos, con el esfuerzo del poder ejecutivo. En este caso, trasladar todo el centro tecnológico aquí, que esto sea como una herramienta fundamental para la planificación del día a día, es un avance importante en calidad de construcción de seguridad ciudadana. Inaugurando esta unidad policial de prevención local, todos estos policías que caminan los centros comerciales, que brindan seguridad en el distrito, y hoy le mejoramos las instalaciones, le damos un lugar más cómodo. Hemos creado un espejo del centro de operaciones Tigre, le hemos dado acceso a un mapa del delito que estamos llevando adelante, nosotros hemos generado un plan de seguridad muy importante que lo compartimos con la provincia, y bueno, trabajando día a día para mejorar la calidad de los vecinos de Tigre. La provincia no puede cumplir con toda su misión, que es muy vasta, en un territorio muy amplio, si no tiene la coparticipación acorde a lo que le corresponde. Tenemos una provincia que produce el 40% del PBI y recibe el 20% de coparticipación, y eso de alguna manera es muy injusto para todos los bonaerenses, porque no tenemos todas las herramientas para poder llegar con todas las políticas a nuestros vecinos.